Hola, soy Aleidy Reina y a continuación te presentaré el análisis de expectativas de la industria de Nuevo León del mes de noviembre. Comencemos. Los principales indicadores de la industria permanecieron en la zona de expansión durante el mes de octubre. En específico, el índice de nuevos pedidos, el volumen físico de producción y el número de trabajadores cruzaron el umbral de expansión por tercer mes consecutivo, alcanzando 51.4, 50.9 y 50 puntos respectivamente. Continuando con el comercio exterior, el índice revisado de las importaciones del mes de septiembre se ubicó en 49.42 puntos y en octubre alcanzó 50.08 puntos, mientras que, por el contrario, las exportaciones en septiembre alcanzaron 52.06, cifra revisada, y en octubre bajaron a 49.57 puntos, ubicándose en la zona de contracción. Asimismo, los precios de las materias primas alcanzaron en octubre 58.46 puntos, mientras que el precio de los productos finales alcanzaron 49.73 puntos en este mismo mes de octubre. Aquí es importante destacar que el porcentaje de empresarios que señala al precio de las materias primas como un obstáculo de desempeño en su empresa volvió a repuntar subiendo al 30%. A un lado a ello, el panorama político obstaculizó al 38.2% de la comunidad empresarial en el mes de octubre, mientras que los factores externos, como el entorno internacional adverso y la menor demanda extranjera afectaron también al 29% y al 27.4%. Finalmente, la inseguridad retomó importancia dentro de los seis principales obstáculos de la industria de Nuevo León, pues fue mencionado por el 25.3% durante el mes de octubre. Hasta aquí las expectativas económicas de la industria. Recuerda seguir las plataformas oficiales de CAINTRA Nuevo León para más información como esta. Yo soy Aleidy Reina y nos vemos a la próxima.